No es fácil en esta etapa porque es medio mitad de campeonato, ya sea los países que quieran, es así. Es una etapa donde hay muy poco descanso, donde los equipos ya están armados y nadie quiere soltar nada y que las negociaciones se tornan complicadas. Entonces la directiva está haciendo el esfuerzo de consolidar o de potencializar un poco más al plantel y bueno, esperemos que en estos días se vayan incorporando. Fuimos para mí el mejor equipo del torneo pasado, de todas maneras nos faltó un poco más porque no nos alcanzó, entonces hay que buscar algo más y hay que hacer un mayor esfuerzo. Entonces esa es la postura tanto de la directiva como del plantel y de nosotros cuerpo técnico. Desearles por supuesto que hayan tenido una feliz Navidad y que tengan un feliz fin de año y un principio de año extraordinario con muchos éxitos, mucha salud, trabajo, amor, en compañía de sus seres queridos y bueno, deseando por supuesto a los bravos que tengan un año excelente nuevamente.